Bueno, primero de todo, darte la enhorabuena por la lista de los deseos, ¿no? Que fue hace poquito el preestreno, fue en Madrid y también en Sevilla. Cuéntanos cómo fue este preestreno. Pues mira, fue bastante estresante y bastante raro. Porque, bueno, con todo lo que está pasando y todo lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo entero, pues, bueno, con muchos nervios, con mucha ilusión, pero por otro lado, pues, con mucha precaución, con mucho cuidado y, bueno, pues, un poco yo creo que es una situación que nos está superando, por lo menos a mí, y que me estresa bastante porque te tienes que poner la mascarilla, no, ahora quítatela, ahora póntela, no sé qué. Entonces, bueno, por un lado un poco raro, un poco extraño, pero por otro lado muy bien y muy contenta con el resultado y con los comentarios de las personas que han estado con nosotros, así que muy bien. Tú misma le has comentado que estamos en una situación un poco rara, ¿no? Venimos de un encierro, ahora la nueva normalidad que, bueno, la tenemos que ir adaptando. Tú, estos días que has estado encerrada en casa, claro, tú interpretas esa actriz, ¿no? Y, ¿cómo lo has llevado? ¿Qué has estado haciendo para seguir, no sé, manteniéndote en las cosas que haces? Bueno, eso, a ver, eso es algo que se lleva dentro y que, mira, me lo he intentado tomar lo primero que, ya lo he dicho, como lo primero asimilación de todo lo que estaba pasando, que era bastante fuerte todo y después cuando ya no nos quedaba otra que decir, bueno, pues tenemos que estar encerrados y no hay otra historia, pues nada, pues intentar echar tiempo en cosas que nunca me daba tiempo antes hacer y aprovechando para leer muchísimo más, para ver películas, para ver series, para escribir, para también replantearte un poco todo y nada, me hice mi nuevo videobook, me actualicé la página web, bueno, cosas que nunca te dan tiempo a hacer y que tenía tiempo. Aún así, a veces era incapaz de concentrarme porque igual me ponía a escribir o me ponía a leer y tal y me costaba concentrarme con todo lo que estaba pasando. Pero bueno, he seguido haciendo deporte, he seguido haciendo mi yoga, he seguido, estoy en intento de aprender a tocar el ukelele, que soy una auténtica negada. Lo he intentado, lo he intentado y ahí estoy. Y bueno, pues sigo con mi clase de inglés, bueno, me he puesto a estudiar por mi cuenta y tal y un poco, ya te digo, intentar aprovechar el tiempo sin que se te vaya mucho la cabeza porque, bueno, lo que estaba pasando era muy raro, era muy raro y muy extraño y muy doloroso. Y también he estado pendiente de muchísima gente que sabía que, bueno, yo más o menos estaba bien, pero muchísima gente lo estaba pasando bastante mal. Entonces también un poquito pendiente de eso. Pero bueno, sobreviviendo. O sea, que perder el tiempo o no has perdido el tiempo, porque si me dices que has practicado inglés, que has hecho, no sé, que has estado intentando aprender un nuevo instrumento, vamos, que el tiempo no lo has perdido, ¿eh? Muy bien, es que ahora me da envidia porque yo lo he perdido bastante. Pero mira, te digo una cosa, ha sido más a partir de la desescalada cuando he aprovechado un poco más el tiempo que en la propia cuarentena. Que en la propia cuarentena ya te digo que ha sido un poco de mucho teléfono, muchas reuniones de gestión, porque a nosotros nos cortaron, estábamos en temporada en el Teatro Muñoz Seca, con una obra de teatro en ocasiones de Humberto, y nos cortaron. Entonces mucho sepe, mucho papeleo, que todavía estoy pendiente. O sea, que un poco lío todo y ya te digo, y por otra parte me costaba concentrarme. Entonces ha sido todo muy a cuenta gotas, muy a cuenta gotas. Y bueno, de lo que me decías que, bueno, que estabas en ocasiones de Humberto, ¿no? En Madrid, supongo. Claro, se va a retomar la función, porque yo he visto en otra entrevista que decías que en septiembre igual volvíais. ¿Cómo está la cosa ahora mismo? Yo la última noticia, sí, la última noticia que tengo es que volvemos a final de agosto, principio de septiembre, y yo estoy deseando volver, imagínate. Porque además, mira, me pasaba, por ejemplo, que me has preguntado por el estreno, me pasaba que yo fui a coger el AVE porque tuvimos como tres preestrenos, uno en Málaga, otro en Sevilla y otro en Madrid. Y claro, después de cuatro meses encerrada, me dispongo a coger el AVE y no hay ni distancia de seguridad ni nada por el estilo. Todo el mundo hacinado en el vagón con sus mascarillas y tal. Y entonces me resultaba todo un poco raro, porque yo decía, bueno, si yo voy encerrada en un vagón con estas personas, que además la mayoría eran personas mayores. Voy durante casi tres horas, porque no se puede entrar a una obra de teatro con tu mascarilla. Y te quiero decir, estamos un poco a la espera de que nos den un poquito explicaciones y que si todo abre y todo se puede, yo me asomo a mi terraza y están las terrazas llenas. Y está todo abierto, por qué no el teatro y por qué no, ahora sí el cine, pero un poquito más de libertad y menos miedo. Porque bueno, creo que si todos somos responsables podemos hacer que esto, bueno, que lo llevemos lo mejor posible para todos los sectores. Claro, entiendo lo que dices, que por qué unas cosas sí y otras cosas no. Pero de hecho ahora se están volviendo a hacer conciertos, me parece. Entonces bueno, poquito a poquito ya con las obras de teatro, con el mundo de la cultura, poquito a poquito vamos a ver las posibilidades que tenemos. Poco a poco. Y bueno, claro, ahora que tú me decías, los dos proyectos así más importantes que tienes son la lista de los deseos, como ya hemos comentado, y en ocasiones veo a Humberto. Entonces bueno, yo te quería preguntar, ¿por qué crees que la gente tiene que venir a ver tanto la película como la obra de teatro? Pues mira, la película porque es una película que es maravillosa, que es un canto a la vida, a la amistad, al amor, a vivir la vida, a disfrutar del viaje que es la vida. Y sobre todo porque tengo unos compañeros y unas compañeras de reparto que están espectaculares. María León, Victoria Abril, Silvia Alonso y los demás compañeros, Paco Tows, Alvarreina, Borehuica, etcétera, completan un reparto que es fantástico, simplemente por verlos a ellos. Y después es una película que es fácil verla, es fácil dejarte llevar por ese viaje que hacen ellas, dejarte llevar con ellas y bueno, ya te digo, sales con una sonrisa, lloras, te toca muchísimo la patata, porque además ya te digo que están fantásticas. Fantásticas y es una película divertida, es una película que ya te digo, con la que sales con ganas de vivir, de viajar y de volver un poco a la auténtica normalidad. Pues sí, sí, muy interesante. Y en ocasiones de Humberto, pues sí, exactamente. Paso poco, pues lo mismo, en ocasiones de Humberto es una comedia muy divertida que la gente sale encantada cuando entra y es una historia muy simpática donde estamos ahí dándolo todo y igual, sales un poco con ganas de vivir y de dejar los problemas a un lado durante unos momentos de reflexionar también. Y bueno, pues sí, todo lo que sea comedia y alegría, pues por qué no. Y más en estos tiempos que estoy tocando ahora. Sí, ahora mismo viene muy bien ver esas cosas tan positivas, la verdad. Y bueno, ahora me gustaría un poco remontarme a tus principios, a tus inicios, ¿no? Y claro, mi pregunta es que ¿cuándo te diste de tu cuenta que te querías dedicar a la interpretación? Poquito a poquito. Con mis hermanos a veces nos aprendíamos los guiones y representábamos en mi casa películas. Desde pequeña también he bailado flamenco y he estado en academia. Empecé haciendo animaciones y bueno, a mí lo que me tiraba era el escenario y contar una historia, contar una historia y llevarme al público a otro lado de su vida cotidiana, llevármelo a otro espacio. Entonces, desde siempre. Y bueno, cuando tuve que decidir qué quería hacer con mi vida en esa etapa en la que tú tienes que decidir qué carrera estudiar, pues bueno, me enteré de que había una carrera que se llamaba Interpretación Textual en Arte Dramático, allí en Málaga y allí que me metí. Qué bueno, sí, sí, lo he estado viendo en tu biografía, que te decías que te has actualizado la web, que está muy bien. Y bueno, eso, que te eligenciaste, como tú decías, en Arte Dramático, en la ESA de Málaga y tal. Pero claro, no sé, tú a lo largo de toda tu carrera como artista, ¿has tenido muchas dificultades? ¿Has visto que muchas veces te decían que era una carrera que no tenía salidas a lo mejor, que no ibas a llegar a nada? No sé, ¿qué dificultades te han venido? La verdad es que en mi casa siempre ha habido mucho apoyo en este sentido, no he tenido esos problemas que comentan, la verdad. Sí es verdad que cuando lo hablas y lo cuentas con amigos y tal, siempre te dicen, pero no vas a estudiar otra cosa aparte, pero no vas a hacer otra cosa, porque eso es lo que tú dices, no, no tienes salida, es una carrera complicada. Yo creo que tal y como está todo, no creo que haya ninguna carrera que te prometa salidas. Ahora mismo en ningún sitio, como está todo. Entonces yo creo que hay que optar por estudiar y por hacer lo que te hagas muy feliz, lo que te apasione. De hecho creo que si en todos los sectores en los que nos movemos, todo el mundo tuviera vocación por lo que hace, creo que todo iría muchísimo mejor. Creo que eso también se lo deberíamos dedicar a los políticos y a las políticas. Hay muchos ahí que digo yo, pero este de verdad o esta de verdad, ¿tenéis vocación por ayudar y por que el pueblo esté bien? ¿Qué es lo más importante o qué estáis haciendo ahí? A veces me lo planteo como, esto no es de vocación, esto es por otra cosa me parece a mí. Es para reflexionar, también te digo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, las cosas. Y bueno, yo ahora te quería preguntar una pregunta más personal porque tengo muchísimas amigas, bueno, muchísimas, tres o cuatro también te digo, que se quieren dedicar al mundo de la interpretación y están, pues eso, estudiando interpretación y tal. Y claro, nosotros tenemos muchas veces el debate de, claro, ¿tú qué piensas que es mejor? ¿Empezar cuando eres muy pequeña? ¿Ya hacer casting, ya meterte en la profesión? ¿O crees que es mejor estudiar, saber si como la teoría, por así decirlo, y después ya una vez estás, ya que te lo sabes todo, te metes a buscar papeles? ¿Qué crees? ¿Cómo sería el camino? Mira, yo creo que el que tenga o la que tenga el gusanito de la interpretación dentro, debe tirarse a la piscina. Entonces, debe hacer todo lo posible por intentar mostrar su necesidad, porque esto no deja de ser una necesidad también, una necesidad vital. Entonces, yo soy de la opción de que cuanto más estudies y cuanto más cursos hagas y cuanta más experiencia tengas, mejor vas a ser en tu trabajo porque más vas a aprender, nunca se deja de aprender. Yo creo que en ninguna profesión dejas de aprender, incluso ni en medicina. Yo creo que, ¿sabes? Tenemos que estar un poco, claro, imagínate, los médicos ahora mismo tienen que estar a la orden del día, viendo un poco los nuevos avances que hay, las nuevas enfermedades que hay para ponerse al día. Pues esto pasa un poco lo mismo. Hay nuevos medios de comunicación, ahora está Internet que ha revolucionado todo lo que te decía, medios de comunicación y tal. Entonces, creo que hay que estudiar mucho. Y que si te gusta de verdad no dejes que nadie se interpoca y escucha mucho también, rodéate de gente que te quiera, pide consejos, pide ayuda. Y sí, formarte para mí es fundamental. Es fundamental, sí, porque a la hora de formarte te dan herramientas y tú también te pruebas para llegar a emociones o a momentos que de la otra manera puedes sacarlos por intuición, pero bueno, de esta manera también tienes ahí como una tabla de salvación. Vale, o sea, si lo que tú dices es que hay que ir formándose, ¿no? Y al final... Hay que ir formándose, pero si te sale un casting o te sale tal, pues adelante, pruébalo y oye, si te cogen, pues esa experiencia que te vas a llevar para ti que no dejas de aprender tampoco. Claro, eso te quería comentar, que con el tema de los castings, supongo que tú a lo largo de tu carrera, de tu vida, habrás hecho bastantes castings, ¿no? ¿Cómo afrontas? Me hubiera gustado hacer más casting todavía. Pero más de dos habrás hecho, ¿no? Sí, 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 sí. Y más de tres, y más de tres. Claro, y bueno, en un casting es eso, que no sabes si te van a decir que sí o que no, pero tú pones tu máximo, ¿no? Y pones todo lo que tú tienes, pero claro, ¿cómo afrontas tú que te digan que no? ¿Cómo afrontas a veces que te digan que no? Pues mira, es que, ¿sabes? Es que esto es como las entrevistas de trabajo. Lo tienes que, claro, lo tienes que asumir de la mejor manera posible. Al principio, cuando yo empezaba en esto, las primeras veces que te dicen que no, lo gestionas regular. Pero sobre todo porque no deja de ser como un pequeño fracaso, como no les he gustado. Y tienes que tener en cuenta que no es que a lo mejor no les haya gustado, es que no encajan en el papel por lo que sea, o a esta chica les encaja mejor por lo que sea. No puedes hundirte ni machacarte. Entonces, yo eso es una cosa que ya aprendí con el tiempo. Y yo intento ir a los castings a disfrutar, a pasármelo bien. A que si tengo esta secuencia, a hacerla muerta, a disfrutarla, incluso a hacerla para mí. Es muy complicado. Yo es un trabajito que tengo que seguir haciendo, ¿eh? Y se nota, se nota cuando estás disfrutando en el casting y cuando lo estás pasando mal, los nervios te pueden y dices, ¡ay, Dios mío! Pero bueno, los nervios, intentar siempre que estén de tu lado, no en tu contra. Yo siempre digo que hay nervios y nervios positivos que los puedes transformar luego en que te ha ayudado a prepararte más. Igual, estar tan nerviosa. Lo mismo con las entrevistas. Pienso, si estoy más nerviosa, igual me la preparo más, igual me sale mejor. En relación con esto, el tema nervios, ¿tú tienes algún ritual antes de salir a actuar que te ayude? No, depende, depende de la función de los compañeros con los que estés, pues sí que hay como un abrazo, una acogida de manos de grupo, de vamos, 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 esto nos lo comemos. Y después un poco de respiración y concentración, concentración antes de que se abra el telón. Por lo menos necesito un par de minutos, un minuto de concentración, de ver, de pisar dónde estoy, de a dónde tengo que llegar, por dónde tengo que pasar, me hago un recorrido así y tiro e intento disfrutar todo lo que pueda. O sea, de ser consciente un poco de dónde estás, ¿no? Claro. Claro, ten en cuenta que, bueno, en el teatro se hacen muchos ensayos, entonces sí es verdad que los días del estreno, o sea, a mí, yo soy un manojo de nervios, hay momentos que digo por qué te has dedicado a esto, Mara, no te entendías por qué, por qué lo hace. Claro, y cuando se abre el telón y empieza la función, a los cinco minutos y empieza todo bien y estás disfrutando, entiendes por qué te dedicas a eso, sobre todo cuando ya acaba la función y recibes el calor del público y sabes por dónde ha ido todo, entonces ahí lo entiendes. ¿Y tú eres de las que piensas que cada función es distinta, cada función no es el personaje, no que cambie el guión, sino, no sé, que lo enfocas de, no sé, como que cada función igual para ti la enfocas de una manera distinta, no sé, yo he visto muchas entrevistas que decías que eso, que cada función igual, no sé, la sentía es diferente en ti, o no son todas iguales. A ver, es que piensa que nosotros trabajamos con emociones. Sí, eso. Trabajamos con emociones, entonces, por ejemplo, cuando tú estás haciendo una función de miércoles a domingo, durante una semana y otra semana, tú ya tienes una base que está construida y de ahí no vas a bajar, por lo menos hablo por mí, yo de ahí no voy a bajar y sé que esto lo tengo y tal. Entonces, hay días en los que el estado de ánimo tuyo te hace que todavía la disfrutes mucho más y te lleve a otros sitios incluso porque no habías explorado y que hacen que crezca la función y hay otros días que tienes otro estado de ánimo que aunque incluso estás mal porque tengas un problema personal, lo puedes utilizar también para llegar a otro punto y explorar por donde no habías explorado. Con lo cual, yo siempre digo las funciones de teatro están vivas y eso es una maravilla. Y tú piensas que, por ejemplo, te hablo de Humberto que es la que estoy haciendo, es la que estaba haciendo hace poco. Depende del público, depende de cuatro personas que están en el escenario, de lo que se cree entre ellos, del feedback que se cree con los espectadores, con las espectadoras, tal, de como tú tengas el día de tantas cosas que es magia, es magia, sin olvidar, por supuesto, tu objetivo, que tu objetivo es contar esa historia y que esa historia llegue al espectador. Entonces, sin olvidarnos de eso, el teatro está vivo y hay veces que además de repente brillas, estás notando que estás brillando por lo que sea, estás más relajada, estás disfrutando más y otra que te está costando y sin embargo, al público le encanta como has estado y tú a lo mejor no la has disfrutado tanto. O sea, eso sí que es totalmente abstracto y totalmente subjetivo de cada actor y de cada actriz y de lo que se te pasa por la cabeza y por el corazón y por el alma. Claro, sí, al final. Es muy emocionante, es una montaña rusa, es fantástico. Al final es lo que me refería, que depende de muchos factores, claro, no solo de tú mismo, sino del público, que si ese día estás más contenta o menos, tal. Bueno, ya sabemos que tienes una pasión muy fuerte por el teatro y por la interpretación, ¿no? Y me gustaría recalcar que tienes tal pasión que en 2013 formaste con Salva Reina tu propia compañía de teatro Producciones Monas, ¿no? Y que creaste el espectáculo Barrio Paraíso y en 2017 Déjame en Pan. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue crear tu propia compañía? ¿Por qué surgió? Pues, fue una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, la verdad, porque no ha parado de darme alegrías. Y surgió un poco porque una amiga nuestra Ana nos encargó, bueno, me encargó a mí, nos conocíamos y tal, y a través de una, de Paz y Desarrollo, que es una organización sin ánimo de lucro, una ONG, querían un espectáculo que tratara sobre la violencia de género. Y a mí era un tema que me preocupaba bastante y me interesa bastante. Y, bueno, pues a mi compañero que lo conocí en la carrera, que es uno de mis mejores amigos, José Vera, le dije que tenía ganas de montar esto, que me habían hecho este encargo y me gustaría que fuera teatro danza porque los dos bailamos y los dos tenemos conocimiento, entonces digo, bueno, pues vamos a embarcarnos. Y a partir de ahí, pues, hablando con Salva, que yo ya lo conocía y tal, me dijo, pues, ¿por qué no montamos compañía con este primer espectáculo? A ver qué pasa. Y hasta ahora, y estamos encantados, la verdad, un espectáculo muy tierno, muy bonito, que la verdad es que todo el mundo que ha venido a verlo ha salido con el corazón en un puño y está funcionando muy bien con jóvenes también y hacemos muchos talleres con ellos después de género, de igualdad, etcétera. Así que nada, y después también el de Déjame en Paz, pues fue igual, con el ayuntamiento que trabajamos mucho, nos hicieron el encargo para hablar sobre la mediación de conflictos, la mediación escolar en centros educativos y tal, y ese es muy divertido y además ese lo puede ver tanto adultos como jóvenes, igual que Barrio Paraíso, porque está todo el mundo ahí incluido, tiene un tono más cómico que el otro, el otro es más drama, evidentemente, pero bueno, muy contenta, también se me cayeron un par de funciones de Barrio Paraíso con esta historia y ahí estamos un poco también intentando retomar otra vez todo y y nada, ya está, un poco más. O sea, que está contenta, genial, genial. Y bueno, que solo me queda preguntarte que de aquí en adelante qué cositas más vienen de ti, de Mara, o sea, que vas a hacer más teatro, ¿cómo has hecho? Sí, vamos a ver, como te he dicho antes que no me concentraba durante la cuarentena no estaba concentrada y estaba un poco, estoy intentando a ver si me gustaría crear un espectáculo nuevo con mi compañía y estamos ahí dándole vueltas a un tema desde hace dos años pero entre todo lo que yo he trabajado y todo lo que me he desconcentrado, ahora que he tenido más tiempo pues ahí estoy, ahí estoy dándole vueltas y bueno, saldrá más tarde o más temprano sé que saldrá. Aparte de eso, que eso es un proyecto que todavía no sabemos qué va a pasar con él, bueno, hice dos cortos, Deadline con Pablo Aramburu, que ese se puede ver en el Festival de Málaga cuando se creó, si no ha cambiado la cosa, ese se podrá ver en el Festival de Málaga, que también está Salva Reina y también con Salva Reina hice sospechosos bajo el telón, un corto maravilloso de Moisés Martín que igual, me pasó igual, ese hicimos con un pequeño preestreno, estaba todo a punto de estrenarse en marzo y todo se cayó. Pues sí, está Sospechosos bajo el telón, Deadline, que son dos cortometrajes que se podrán ir viendo en festivales, etcétera, la lista de los deseos, volver al teatro y nada, y a partir de ahí ya todo lo que me vayan ofreciendo y tal, y todo lo que yo me intente concentrar en escribir el nuevo espectáculo. Oye, pues te podemos ir viendo en muchos sitios, así que está genial. Y ha llegado la entrevista y muchísimas gracias por estar aquí hoy en Time Just y contarnos tus proyectos y nada, hablarnos sobre lo que tienes ahora mismo y deseando verte en el teatro, en el cine o donde sea.